¿Cómo anda Escri? Buen día. Me parece que no calificamos para la donación de cabello, ¿no? No, nosotros no. Vámonos, yo y la vaca no. Y yo tampoco. Ya no es para tanto. Bueno, tengo preguntas que hemos recogido de nuestra línea vecino. La primera, Escribano, quiero dejar mi casa a uno solo de mis hijos, porque es quien la cuida. Tengo otro hijo, pero a él no lo veo hace años. ¿Puedo hacerlo? En principio no se puede hacer. Les explico. El derecho anglosajón en Estados Unidos, Inglaterra, permite dejarle su bien a quien usted quiera. Es decir, son míos y voy a disponer y se los voy a entregar a quien quiera. Nosotros nos basamos en el derecho de España, que originalmente hablaba del primogénito, es decir, heredaba el hijo mayor del matrimonio. Ni todos los hijos, solamente el hijo mayor. Hemos venido evolucionando porque la tendencia es que usted pueda disponer libremente de los bienes a quien quiera. Con la última reforma del código, ahora nosotros podemos disponer, dejando de lado a los forzosos, un 33% del capital que tenemos direccionarlo hacia un hijo. ¿Por qué se hizo esto? Se hizo básicamente para proteger. Si hay un hijo descapacitado o un hijo que lo está atendiendo o que tiene más necesidades que otros, usted lo puede favorecer en un 33%. El resto, el 65%, debe ser dividido por la cantidad de hijos que tenga, más el que ya le dio el 33%. Es decir, el que recibió, aparte va a heredar como un hijo más. O sea, que tiene esa posibilidad. Antes no la había, ahora, y es muy interesante, y creo que la tendencia es que poco a poco usted pueda disponer libremente de sus bienes. Es decir, son míos, yo hago lo que quiero. Bueno, acá este señor entonces puede usar esa... Ese 33% lo puede disponer para su hijo. Si aparece el otro hijo el día de mañana, tendrá que dividir el 60 y pico por ciento en dos, entre él y el hijo que aparece. Claro, pero si no, no puede darle toda la totalidad. No, toda la totalidad no. Hay formas de tratar de zafar esas lecenias legales, pero no corresponde. Legalmente, solamente el 33% corresponde dárselo a ese hijo. Bueno, la otra pregunta dice, Escribano, tengo que notificar una carta documento que me fue devuelta por no tener numeración la casa. ¿Se puede hacer por acta notarial? Sí, se puede. Esta era una chicana que se utilizó mucho en la época de los despidos. Los que sabían o preveían que a lo mejor los iban a despedir, no estaban o sacaban los números de la casa. El escribano no hace falta que vea el número. Se constituye el lugar, va a la casa al lado, se fija qué numeración tiene, la de la derecha, la de la izquierda, consulta con el vecino quién vive al lado. Busca todos los elementos para demostrar sí que ahí vive. Una vez que tiene todos estos elementos, deja el comparendo por debajo de la puerta si no es atendido y se tiene por notificación fehaciente. Se usó mucho, no había numeración, o le cambió el número con una tiza, le ponían. Entonces, había que ir al vecino. Fue la íntota, sí, vive ahí, está por ahí, pero no sale. No, dice, no quiere salir porque no querían recibir el cartero, no querían recibir la notificación de despido. Así que ustedes van y certifican que lo dejaron en ese domicilio. En ese lugar y que, según los vecinos, ahí vive esa persona. Hasta se le puede sacar una foto a la casa e incorporarla al acta. Bueno, y la otra pregunta dice, escribano, supongo que dice, mi señora no tiene hijos y le dona con cargo su casa a su sobrino, pero pasado un tiempo, debido al incumplimiento de los mismos, decide querer dejar sin efecto la donación y que vuelva todo como estaba anteriormente. Se puede, es decir, se arrepintió de una donación. Si yo soy dueño, puedo donarle a un sobrino si no tengo hijos. Salvo que la ley lo prevé, es causales de ingratitud. Es decir, cuando me ha robado, ha intentado contra mi vida, o que haya cargo, yo te la doy, pero vos vas a pagar los impuestos. Te la doy, pero vos tenés que mantenerme a mí la subsistencia de los alimentos necesarios. Si no cumplís con el cargo, lo retrotraigo. Es decir, te quito la donación. También se puede poner en la misma escritura con el Código Nuevo de que si yo el día de mañana, si bien es cierto ahora, no tengo hijos, puedo tener un hijo. En ese caso se retrotrae para que le dé mi hijo. Así que sí se puede. Pero hay que dejarlo por escrito. A la última de las clausas, sí, la ingratitud. Eso no hace falta. Directamente al probarse que hay ingratitud, o que ha tentado contra su vida, o que ha habido injurias contra su vida, o que no ha cumplido el cargo, quiera pagar los impuestos. Entonces, directamente se hace la retroactividad, se retroacta la donación a la persona a quien le otorgo. Así que no habría problema. Pero se puede donar a cualquier persona. Yo si quiero, puedo donarle a la vaquita, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a su escribanía? Hace una escritura y hace una donación. Sí. Y después mi hijo no va a venir a decir, ¿por qué donas vos si me tocaba a mí? Ese es el derecho a colacionar. Si usted hace donación, puede ser que se pueda su hijo. Ahora, si le vende, usted está con vida. Puede venderlo. Puedo venderlo. Ahora, si le dona, de todas las figuras jurídicas, la donación es la más débil, porque no ha habido intercambio de dinero. Ahora, si usted le vende, ya es otra cosa. Ya no hay pataleo. Ya no hay pataleo, es otra cosa. O sea, su hijo ahora ha perdido el derecho a la sucesión, a la legítima que le correspondería. Claro. Hay que tener cuidado. Es medio complicado el régimen jurídico nuestro. Tiene muchas vueltas. Tiene muchas vueltas. Lo ideal es que si es mío, yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Que es la tendencia. Ahora, con el código nuevo, bueno, ya nos acercamos con un 33%. Pero va a llegar el día en que yo le doy aquí a... ¿A quién quiero? En Estados Unidos usted le deja el perrito porque... Claro, he visto esos casos, sí. Ha habido casos y se lo han dejado. Y bueno, le doy el perrito y... Claro, hizo lo que el tipo quería. Tenemos unas amigas en común que hizo algo parecido. Pero qué barro. Mirá vos. Realmente. ¿No te han donado nunca nada? No, todavía no, Alberto. Pero bueno, estoy abierto. Hay un perrito, ¿querés que te lo donen? Hay un perrito. Bueno, gracias, Escrín. Un gusto haber estado. Nos vemos. Gracias, muy amable. Gracias.